Solo basta mirarla un instante y sabe todo de mi vida Y sabe que la estoy queriendo, que la extraño, que cuando no está la extraño Todo el tiempo que me tiene enamorado de sus besos Y que si trato de ocultarlo, nunca puedo Solo basta mirarla un instante y sabe todo de mi vida Y sabe que la estoy queriendo, que la extraño, que cuando no está la extraño Todo el tiempo que me tiene enamorado de sus besos Y que si trato de ocultarlo, nunca puedo Que ella es mi todo, mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Ella es por todo